Bueno, mis amigos, estamos en vivo, el cumpleaños de Don Julio, felicidades, ya que hoy es un día muy especial, les deseamos todo lo mejor, ya que hoy pues está de cumpleaños, especialmente en parte de Jens y de España, pues les desea todo lo mejor. Hoy nos acompaña el grupo, los hermanos Cuevas, en vivo desde lo que es la Peña Huascorán Valle, estamos en vivo para Morazán Estéreo 92.3, el vacilón de las mañanas. Vamos entonces, maestro, esto dice. Y dice, beba, 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 beba. ¡Vamos! 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 que dicen cosas bonitas y al otro ya sé que olvidar. Ahora vivo en la cantina queriendo dar esta pena al diario preventuando nunca suelto la botella vivo borracho y bien loco por esa hermosa aldureña. Gracias por ver el video.